El sol Joven y fuerte Ha vencido a la luna Que se aleja impotente Del campo de batalla La luz Vence tinieblas Por campiñas lejanas El aire Vuela pa'l nuevo El pueblo se despereza Ha llegado la mañana Al amanecer Al amanecer Con un beso blanco Yo te desperté La noche llegó La noche llegó Porque la montaña Se ha tragado Se ha escondido al sol Y en la montaña Se oye un eco Deje mío El viento El viento ha quebrado Un junco Que ya estaba Florecido Porque se ha escondido al sol Se ha escondido al sol Y en la montaña Y en la montaña Y en la montaña Se ha escondido al sol Y en la montaña 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 Y en la montaña